Un recadico de agua, como la que compra su padre, del plano Calle Ancha. Aprovecharemos para acercarnos a esta actuación de Martín, que está en la Plaza Mayor ahora ahí haciendo sus cosas grandes. Las terrazas llenas, tiempo de paz. ¡Opa, Santiago! Ya están bailando, por lo menos se escucha la música, no sé a qué nivel. Ahí, campanas también a la vez. Pedazo de mujeres, Paguis. ¡Ola la Paguis! Ya están bailando, sí. Ya se ve algo por aquí. Mira la catedral. ¡Guau! Sí o no. ¡Muy divertido! ¡Muy divertido! ¡Feliz verano, maestro! ¡Hola! Martín, ¿todo bien? ¡Gracias! Estoy trabajando, venga a verte, a cogerte un poquitito. ¿Vale? Luego nos vemos. ¿Aguantarás un rato, no? Sí. Venga, ¡apá! Bueno, vamos a terminar un rato, es la número seis. Vamos a coger una danza templaria. ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.